Si en penas o angustia mi alma está Si el mundo se encuentra en dolor Más tú, oh Señor, me enseñaste a decir Que en tu amor, en tu amor tengo paz En tu amor, tengo paz En tu amor, en tu amor tengo paz Señor, aquel día mi ser por fin verá El cielo por fin se abrirá Anhelo vivir en el día final Y decir que alcancé redención En tu amor, en tu amor tengo paz Si en penas o angustia tu alma está Si en el mundo se encuentra en dolor Más tú, oh Señor, me enseñaste a decir Que en tu amor, en tu amor tengo paz 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 En tu amor tengo paz Gracias.